este sí lo decirte para un entero en el mantenimiento de el cable aéreo de silo de ya ustedes ven ahí el cable que lo bajaron ayer y van a comenzar a cortarlo y después lo templan o templan para que este servicio se dé el primero de junio arranca esto hoy es 30 mañana es bueno el primero de junio arranca pues este cable otra vez operando normalmente si es que las condiciones lo permiten hoy es domingo 30 de mayo de 2021 ahí siguen pues con el mantenimiento a este cable aéreo de silo domingo 30 de mayo de 2021 mantenimiento al cable aéreo de silo de estamos en el día número 33 del paro nacional en colombia y se sigue pues con este mantenimiento de este cable aéreo de silo los obreros trabajando fuertemente todo el trabajo de mantenimiento de este cable ya bajaron el cable uno de los cables ya está abajo y están acomodando para mocharlo y después otra vez tensionarlo si lo decirte para el entero en este domingo 30 de mayo de 2021 en el mantenimiento del cable aéreo de silo no vemos no muchos hemos tapado que recuerden que ya se presentaron 544 aquí tenemos uno de los